Hay alguien en el Líbano que está esperando nuestra comunicación para explicarnos qué es lo que está pasando allá, por qué el Líbano necesita ayuda, por qué no tienen combustible, cuáles son los principales actores políticos. Y uno de esos actores políticos es un movimiento extremadamente demonizado en la República Argentina específicamente. Si te digo Hezbollah, ¿en qué pensás? Bueno, Hezbollah es un grupo político que de hecho ganó las últimas elecciones legislativas en el Líbano y que tiene así un brazo armado en defensa de las fronteras de su propio país. Existen vínculos entre su líder político y la República Islámica de Irán y esto parece que desespera a algunos. Por eso su líder, Nasrallah, le pidió ayuda a Irán para que los surtieran de combustibles, que es parte de lo que está escaseando en el Líbano, de alguna manera también por el bloqueo económico que están recibiendo. Te invito a compartir un informe de dos minutos de Hispán TV. Generar inestabilidad que favorece al régimen de Israel. Nasrallah lamentó que la embajadora estadounidense Dorothy Shea interfiera en todos los asuntos internos del país. La conspiración de Estados Unidos ha entrado en un nuevo nivel en el que ella atenta contra la vida diaria de los libaneses. La responsabilidad de todo lo que sucede recae en Estados Unidos y su embajada que lidera la conspiración. La embajadora estadounidense interviene en todo, desde la crisis de combustible hasta la escasez de medicamentos y las organizaciones civiles y los partidos políticos. El secretario general de Hezbollah afirmó que los libaneses no requieren de las iniciativas estadounidenses. Lo que sí necesitan es que Washington elimine sus sanciones sobre el Líbano. Que levanten el veto, no necesitamos su dinero ni sus intervenciones. Solo basta con decir al mundo que no tienen inconveniencias si quieren ayudar al Líbano. Nassalla afirmó que el segundo barco con combustible iraní iniciará dentro de días su viaje hacia el Líbano. Indicó que los libaneses necesitan de derivados del petróleo iraní para superar la crisis energética que azota al país. No se trata de un barco o dos, se trata de un camino que continuaremos siempre que sea necesario para el Líbano. El objetivo es ayudar a todos los libaneses y aliviar su sufrimiento. Agregó que el Líbano también podrá pedir ayuda a empresas petroleras iraníes si las compañías internacionales no están dispuestas a invertir. Pahit Jodadadí, Ispantab Noticias. ¡Qué panorama complejo en el Líbano! Un país que ha sufrido incluso una invasión terrestre por parte del régimen de Israel. Un país que está estrechísimamente vinculado a la historia de la República Argentina porque incluso aquí en nuestra región, la comunidad sirio-lebanesa como se la conoce, es una de las más numerosas e importantes. ¿Sabías vos que en cantidad de migrantes durante el siglo XX, lo que en Argentina se conoce como la comunidad sirio-libanesa es la número 5? Imagínate entonces la cantidad de familias que existen en Argentina que tienen origen justamente en el Líbano. Una vez me contaron una historia de una familia de apellido Beirut. Pero claro, Beirut no era su apellido original, sino que cuando llegaron de viaje, de viaje no, cuando llegaron migrando hacia la República Argentina en su viaje, claro, no había nadie que los reciba que hablara el idioma árabe. Y cuando le preguntaban su apellido, quien los recibía de la Oficina de Migraciones en Argentina, estamos hablando de hace 100 años, quienes bajaban del barco entendían de dónde vienen. Entonces le decían Beirut. Y el funcionario de la Oficina de Migraciones de Argentina, en ese momento, escribió Beirut en el lugar de su apellido. Pero ellos sabían perfectamente que una cosa no coincidía con la otra. Y desde ese momento, parte de su identificación en la República Argentina lleva como apellido Beirut. Sin duda, un honor grande también que esté tan presente, más allá de su apellido, el lugar de donde son originarios. Por eso, en este momento, vamos a hacer un enlace hasta esa ciudad, en vivo, aunque allí sean las 2 de la mañana prácticamente, un poquito más. Nos está esperando mi amiga y colega Guafika Ibrahim, quien es directora de la parte en español del canal Al-Majadín, uno de los medios de comunicación más importantes de Oriente Medio en español, que nos brinda la oportunidad de tener información en nuestro idioma, desde una región que es extremadamente difícil conseguir información confiable. Por eso, te recomiendo muchísimo el portal de Al-Majadín, que tiene los mejores informes, no solo sobre el Líbano, sino también sobre todo Oriente Medio. Guafika Ibrahim, quiero empezar por pedirte perdón por aguantarnos hasta tan tarde en Beirut, en el Líbano, para poder hacer esta comunicación con Radio Lix desde la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás? Muy bien, Seba. Al contrario, muchísimas gracias. Siempre estaremos despiertos, aunque sea 24 horas, para estar con los amigos y para... que mejor agradecer que estén interesados en hablar de este paisito, como dicen los cubanos, este paisito, que es muy pequeño, pero muy complicado a la vez. Y de verdad, hoy más que nunca necesita la solidaridad de los amigos en el mundo, por lo menos la solidaridad moral, que se entienda bien la causa de este pueblo, que no sale de una guerra para entrar en otra, no sale de una prueba para entrar en otra, desde que se fundó este país. Guafika, vos sabés que aquí en Argentina, a pesar de que tenemos y hemos tenido una corriente migratoria importantísima de lo que en Argentina se considera como migrantes sirio-libaneses, aunque a vos te resulte difícil entenderlo así, aquí generalmente se los considera juntos a los sirios y a los libaneses. Contanos un poco geográficamente dónde está el Líbano, a qué parte del mundo pertenece, cuáles son sus países límites o fés. Bueno, Seba, el Líbano, eso no es un error que siempre mencionen juntos a los libaneses y a los sirios y a los emigrantes libaneses y sirios, porque en la época cuando viajaron, éramos parte de Siria. O sea, la región aquí, muchos decían que soy de Siria, que ahora geográficamente en el nuevo mapa forman parte del Líbano. Incluso hay mucha gente que se le ha escrito que son turcos, solo porque fueron en la época cuando el Líbano estaba bajo el mandato otomano. Y por eso, cuando llegaban allá con barcos, con banderas turcas, también todos los que bajaban del barco, decían que venimos en ese barco turco, pues entonces todo el mundo turco, porque tenían también los documentos emitidos por las autoridades otomanas turcas en la época. Así que no me extraña esto, yo lo he vivido en América Latina cuando estuve ahí. El Líbano, bueno, como sabes, es parte de Asia Occidental, tiene una superficie de 10.452 kilómetros cuadrados, o sea, es un país pequeño, es del mismo tamaño de que la provincia Pinar de Río de Cuba, que es una de las provincias más pequeñas de Cuba, y el Líbano es esto, muchas veces los cubanos que vienen aquí dicen, es imposible, este país se ve muy grande, ¿cómo va a tener solo 10.452? Es porque tiene muchas montañas y muchos valles, tiene geográficamente, no es monolíbano, tiene mucha variedad. Su población es de, en realidad no hay encuestas ni hay estudios, porque esta es mala palabra aquí en este país, debido al sistema confesional, hay partes que le temen al contado, existen en la época y no se quiere tocar. Ahora, aunque verbalmente se dice, ya se cambió esto y sabemos, pero no se permite una encuesta legal, correcta, científica, matemática, como debe ser. Wafi, eso puede estar vinculado a que el Parlamento del Líbano tiene representaciones de acuerdo a las culturas, los credos que tengan cada uno de los grupos dentro del Líbano, y a partir de la cantidad de la población, ¿tienen una cantidad de representantes dentro del Congreso o no? Exactamente, es parte inseparable, eso es vinculado visceralmente a lo que es el régimen político, confesional, sectario del Líbano. El Líbano, desde que se fundó, desde que se fundó, se fundó sobre la base de una constitución confesional, primero se repartió, después de la época otomana, que primero era solo Monte Líbano y después vino el mandato francés y quiso sacar una parte de Siria, sumarla a una parte del Monte Líbano y formar con eso un Líbano entero, con un norte, sur, Beirut y Monte Líbano, todo junto. Y entonces, hubo su independencia, entre paréntesis, del mandato francés en 1943 y se formalizó una constitución confesional que divide la dirección de decisión en el país entre los musulmanes y los cristianos sobre la base de seis escaños para cristianos y cinco para musulmanes porque en la época, según las encuestas, los cristianos eran más que los musulmanes. Después, con el tiempo, esta situación fue cambiando y se dividió, se dio la presidencia de la República a los cristianos maronitas, la presidencia del Parlamento a los Chía, como se le llama, en diferentes formas, y en la presidencia del Consejo de Ministros, hubo un levantamiento en el año de 1958, un levantamiento donde más de dos mil personas perdieron la vida, se llegó a una nueva fórmula que es seis por seis, o sea, seis para todas las sectas musulmanas y seis para todas las cristianas, pero eso va en todo, en las municipalidades, en los maestros, en los directores generales, en los ministros, en los ministros, en todos los rangos del país a partir del director general. Y cuando hay empleo público o una citación para, por ejemplo, recibir candidaturas a cualquier empleo público, si no hay la misma cantidad de sectas musulmanas con sectas cristianas, no se da la ley. Guafika, me imagino que debe ser... me imagino que debe ser difícil gobernar un país con semejante riqueza cultural y que a veces tienen visiones antagónicas, me imagino, en la política. esta riqueza es una... o sea, de por sí es una riqueza cultural, pero para mí se ha vuelto una maldición para este país al mismo tiempo, porque un sistema confesional sectario se basa en eso, convierte al pueblo en rebaños, realmente, en manadas de gente que van detrás de un jefe religioso que lucha por los privilegios a favor de tal religión, pero no se reparte a los seguidores de esta religión, se queda en la cúpula y la gente van, se educan de forma tal de defender su religión a través de defender los privilegios de la cúpula de cada secta religiosa, por lo tanto, también en la parte maronita que tenían la mayor parte de los privilegios, por ejemplo, desde el mandato francés hasta ahora, le cuento, hasta la guerra civil que hubo en el Líbano, tienen también la clase pobre, los desplegidos, ahí, Wafi, se nos está cortando un poquito, bueno, de los marginados, los marginados, ahora, sí, sí, ahí va bien, bueno, me impacta un poco las declaraciones, de la manera que decir que esto es casi una maldición, me imagino que lo analizás desde el punto de vista de la crisis política que está viviendo el Líbano, que lo lleva a su vez a tener una crisis económica, y que ustedes, los libaneses de todos los días, la padecen y que eso tiene consecuencias tremendas, quería hacerte dos preguntas en una, primero, qué se sabe hoy sobre el origen de aquel, vamos a decir, de aquella tremenda explosión de hace poco más de un año en el puerto de Beirut y por qué en este momento el Líbano está bloqueado económicamente y por quién? Esto es importante porque nosotros tenemos que entender que esta situación de desventaja que hubo en el Líbano, de desigualdad, llevó a una guerra civil donde el movimiento nacional libanés junto a los palestinos que están dentro del Líbano se unieron frente a una ofensiva de la derecha, la ultraderecha libanesa constituida por el partido falangista las fuerzas libanesas incluso parte de la iglesia y hubo una guerra que duró 16 años en la que se perdieron la vida más de 100.000 personas y entonces y se llegó al acuerdo del TAEF en este acuerdo del TAEF el patrocinador del acuerdo del TAEF ha sido el señor Hariri que fue el primer ministro de este país él vino es un magnate libano-saudí y vino al país con un plan producto del cual se ha convertido Beirut el Beirut la Beirut histórica la Beirut legendaria milenaria de miles y miles y miles de años en una propiedad casi privada de la compañía que él preside y entonces y esto fue en un país destruido que estaba saliendo saliendo de una guerra extenuante de 16 años es la compañía en la cual llegó la extena a ser casi 100.000 millones de dólares y cada ciudadano libanés se ha convertido en una persona endeudada hasta el puestano pasa que ahí se generalizó el robo el proceso de robo del dinero público quedó al desnudo ante la opinión pública y vivió realmente el país como se dice una muerte declarada es un colapso económico monetario las administraciones las instituciones la infraestructura todo empezó a erosionarse y entró el país en el periodo de lo que es de verdad el hambre y la pobreza en la Suiza del Medio Oriente llamada la Suiza del Medio Oriente un país que solo se compara durante su vida con la con Costa Rica por ejemplo en América Central de que tiene un nivel de vida aceptable y mejor cuando se compara con los demás países a su alrededor y se colapsa todo la banca colapsa porque esto va acompañado por un bloqueo estadounidense y occidental al Líbano para imponerle al pueblo zafarse de su apoyo a la resistencia en eso ocurre la pandemia la pandemia empeora la situación y además de eso ocurre la explosión aquel 4 de agosto esta explosión realmente muchos convergen muchos políticos libaneses convergen en que esta explosión todo parece indicar que es por decisión estadounidense y occidental de impedir incluso el anuncio quién es el dueño de los materiales explosivos lo primero que hicieron fue acusar a la resistencia de que seguramente tenía igual no tener ninguna prueba y esto fue claro para el pueblo libanés incluso para los que no apoyan a la resistencia entonces hay un silencio total como ante cualquier crimen de tal envergadura la ciudad se quedó destruida prácticamente y las víctimas son inocentes libaneses supuesto se supuso se suponía que esta tragedia iba a a unir al pueblo libanés en contra de esta clase de poder corrupta que le dio el juego al plan foráneo para debilitar a este país arrodillarlo por hambre por necesidad por dificultades económicas falta de combustible falta de corriente eléctrica pero lamentablemente precisamente por ser un régimen confesional que tiene al pueblo amarrado por manadas confesionales entonces la gente van detrás de sus jefes religiosos y no se atreven a pedir de verdad por lo que ellos necesitan y quieren luego nos colman de conferencias internacionales para ayudar al Líbano que no salen de las palabras y más palabras y más palabras y promesas los franceses y los británicos y todos y siempre piden a cambio reformas cuando uno busca las reformas que ellos están exigiendo ellos no les importan los corruptos porque los corruptos fueron apoyados por ellos durante todo este tiempo porque los corruptos son los que están llevando el plan que ellos desean hay algo muy importante más o menos vamos tratando de dimensionar el mapa político que nos estás ayudando a construir desde acá les recuerdo a todos quienes nos están escuchando en vivo aquí en la ciudad de la plata en nuestra zona de influencia que estamos hablando con Guafika Ibrahim ella es directora del canal Al Majadín en español y nos está recibiendo esta comunicación desde Beirut Guafika vos sabes que aquí en la República Argentina y también en otros lugares de América Latina existe una tremenda demonización sobre Hezbollah si decime vos que sos libanesa que es Hezbollah y cuál es su visión política por decirlo de alguna manera y por qué es Nasrallah el líder de Hezbollah quien tiene que pedir ayuda a la República Islámica de Irán con el combustible y no es el presidente o el primer ministro del Líbano muy interesante la pregunta Sebastián primero nunca nace la resistencia antes de la ocupación y la agresión siempre tiene que haber una agresión una acción que es la ocupación la agresión y luego nace una reacción a esa acción que es la resistencia de un pueblo aquí en este pueblo cuando Israel ocupó el Líbano y llegó hasta Beirut en el año 1982 y fue la primera vez desde Palestina que se ocupa la capital de un país árabe aquí nació una resistencia y fue constituida por partidos laicos por comunistas por nacionalistas sirios esta 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 este frente nacional libanés de defensa nacional libanesa contra la ocupación israelí obligó al ocupante a retirarse desde la Beirut hasta el sur en un cinturón llamado cinturón de seguridad con una profundidad de ocho kilómetros dentro del territorio libanés en esa época se desmorona o se desmiembra la unión soviética y se desaparece el campo socialista las fuerzas patrióticas también se debilitan en en aquella época y fue paralelamente que y ya la resistencia hezbollah hezbollah es un partido político porque tenemos un gran sector del pueblo libanés y tiene sus diputados en el parlamento tiene ministros en gobierno lo cual es reconocido por todas las las partes políticas del país de que los ministros de hezbollah no buscan privilegios dentro del gobierno le interesa el gobierno solamente por aquello de corroborar su papel legal y legítimo de defender la tierra libanesa frente a la agresión y las amenazas constantes por parte de el ente ocupante israelí también además de partido político y que tiene diputados en el parlamento es un partido de resistencia por lo tanto tiene su actividad militar una actividad armada de lucha armada contra la amenaza israelí y la ocupación todavía hay parte del territorio libanés ocupado por Israel y esta resistencia está en su pleno está cobijada y bajo la legalidad internacional que condena legal y legítima la resistencia de cualquier pueblo que sufre o que se enfrenta a una ocupación este es Hezbollah ahora ¿por qué Sayed Hassan Nasrallah es quien pide el apoyo de Irán y precisamente esos barcos de combustible y de combustible te explico en dos frases uno es que este gobierno libanés en todas sus instancias formado por corruptos o por lo menos por gente muy interesada o cuida mucho sus intereses económicos y financieros están vinculados con intereses propios de los Estados Unidos aunque sea para no perder el derecho al visado de viajar a Estados Unidos no están en cuenta los pueblos libanes perder la oportunidad de ir y tener un visado y viajar a Estados Unidos por el simple visado imagínense cuando tienen casas mansiones tierras tienen intereses tienen pertenencias tienen negocios o imagínense cuando son sometidos a la voluntad de los Estados Unidos jamás y nunca van a dar un paso aunque sea la vida del pueblo libanés aunque va a dar la vida y la paz eterna al pueblo libanés no van a dar ese paso y arriesgar sus intereses personales quien no tiene intereses personales y no tiene nada que perder por supuesto al contrario si están dando la vida para salvar a ver el país y se roba algo que no él lo dijo al gobierno él pidió al gobierno que viera esto de Irán que esto está posible y que Irán nos ha ofrecido y no aceptaron y la crisis fue creciendo cada vez más hasta que tomó él esta decisión y dijo bajo la luz del día esos barcos vendrán y vendrán como territorio libanés y cuidado con mirarlos hasta derreo o sea ya saben que si tocan esos barcos va a haber una respuesta bueno es interesantísimo tratar de entender qué es lo que está pasando ahí por qué es el propio Narrala el que pide este apoyo que no confía en su propio gobierno pero no termino de entender bien quién digamos cuáles son los gobiernos o las fuerzas fácticas que están ejerciendo este bloqueo contra el Líbano y bajo qué excusa Guafica mira de veras casualmente cinco minutos antes de empezar esta entrevista yo estaba leyendo lo siguiente y me llamó la atención y dije sinceramente así si Sebastián me hace una pregunta que permite hablar de esta conferencia va a ser muy interesante y ahora me haces la pregunta que esta es la respuesta para mí y no es obra mía la leí y la leí de una fuente muy de mucha confianza la verdad dicen que una conferencia que desvela el misterio de lo que está sucediendo en nuestra región y lo que se está planeando para esta región la conferencia estuvo a cargo del profesor Max Manwaring experto en estrategia militar del instituto de estudios del American World College el lugar es en Palestina ocupada bajo gobierno israelí en qué fecha fue en el del 2018 los invitados a la conferencia quienes fueron oficiales superiores de la OTAN y del ejército israelí este profesor comenzó su conferencia diciendo que el método de las guerras convencionales se ha vuelto obsoleto y que el nuevo sería la cuarta generación de guerra literalmente dijo y el texto es para él el objetivo no es destruir la institución militar de una de esas naciones o destruir su capacidad militar pero el objetivo es el agotamiento la erosión lenta pero de manera constante y continua nuestro objetivo es obligar al enemigo a someterse a nuestra voluntad y agrega literalmente el objetivo es la desestabilización la desestabilización es llevada a cabo por ciudadanos del estado enemigo para crear el estado fallido así podremos controlarlos ese proceso se lleva a cabo por pasos lentos y silenciosamente utilizando a los propios ciudadanos del país enemigo esta conferencia que se dijo que era la más peligrosa de la historia moderna explica lo que está sucediendo hoy en términos de guerras y conflictivos y conflictos civiles armados en el mundo en el mundo árabe sobre todo lo más notable de esta conferencia es la palabra agotamiento erosión lenta pero nos preguntamos por qué no hay colapso rápido como se dice hacer perder a los libres y ese no solo es un ex oficial de la inteligencia no da la conferencia en un jardín de infancia o un centro cultural sino a los generales de alto rango de la entidad sionista y de la y el lugar donde en palestina ocupar bajo el gobierno israelí este tipo de guerra es posible dice el oficial ese es posible que verán niños ancianos muertos así que no se alarmen así lo importante es lograr la meta y el mismo método se ha aplicado y se está aplicando en irak en siria en libia en yemen en el líbano ahora ya no sabemos cuál qué país de todo lamentablemente sebastián es esta la realidad cruda y dura una realidad cruda y dura como decís vos Guafi que no solo afecta a oriente medio sino que también esa declaración de guerra indirecta a través del bloqueo aquí en nuestra región en américa latina la sufre nicaragua la sufre venezuela y la sufre cuba también y a veces con los gobernantes que nos endeudan por 100 años en américa latina también me parece que hay una declaración de guerra indirecta porque eso promueve la inestabilidad política del propio país Guafi yo quiero agradecerte muchísimo perdón quiero decir que esto con Cuba ocurrió hace 60 años y los documentos descifrados que o sea que salieron después de mucho tiempo corroboran de que un acta de un acta de reunión en la presidencia de un acta de hambre porque de otra manera no tienen forma ya llevan 60 años y este pueblo sigue de pie firme al lado de su bandera y al lado de su legado y sus valores yo creo que mi pueblo libanés no va a ser menos que eso aunque nos falta realmente nos falta así líderes de la luz brillante y preclara así de Fidel pero yo creo la existencia que tenemos y con la voluntad del pueblo podemos salir adelante seguramente esto hace un daño tremendo pero también termina fortaleciendo de alguna manera los pueblos y madurando algunas cosas que después tal vez pueden transformarse en gobiernos que cambian el curso de la historia aquí te han mandado saludos Chema Sánchez que nos está escuchando de España Adriana Adriana Doncel también te manda muchísimos saludos y bueno aquí en la ciudad de La Plata muchísima gente prendida en el 91.7 de Radio Estación Sur Wafi quiero agradecerte muchísimo pedirte unas disculpas una vez más por haber estado hasta la madrugada para poder hacer esta comunicación en vivo recomendarle a todos los que nos están escuchando y viendo el canal Al Mayedín que realmente tiene un cúmulo de información tremenda no solo sobre el Líbano sino también sobre todo Oriente Medio y que vos bajo tu dirección en idioma español están haciendo un trabajo realmente muy pero muy bueno gracias gracias este nos ayuda mucho desde acá por haberte quedado con nosotros hasta tan tarde un reporte sin costo desde Buenos Aires para Al Mayedín a cuenta de Radio Lix ¿está bien? ay que lindo que lindo ahí estaremos con nuestras cámaras y nuestros micrófonos listos para cuando haga falta siempre con el gusto de colaborar con ustedes en lugar a dudas muchas gracias vamos a despedirnos Guafi ahora con una artista que no tuve tiempo de comentártela pero que seguramente conoces y creo que en el en el Líbano este genera cosas que a mí este me emociona y me hace erizar la piel que es capaz que lo pronuncio mal Julia Butrus ¿lo digo bien? Julia Butrus bueno este le canta justamente a la resistencia libanesa la compartimos con ustedes ella dedica canciones a Al Mayedín ella es la artista de Al Mayedín prácticamente bueno mejor elegida no pudo haber estado te mandamos un gran saludo desde la ciudad de La Plata igualmente un abrazo era Guafika Ibrahim desde Beirut en el Líbano directora del canal Al Mayedín compartiéndonos parte de la realidad de su país muchísimas y la verdad que te manda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!